El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México CTM en Guerrero, Rodolfo Escobar Ávila, dio a conocer que la temporada vacacional de verano fue buena. Escobar Ávila dijo que si las cifras que se obtuvieron se comparan con otras temporadas, los números son bajos. Sin embargo, tomando en cuenta que Acapulco no está al 100%, porque sigue estando afectado por el huracán Otis, se cumplieron las expectativas. Fue buena la temporada, no fue como años pasados porque es lógico, porque no teníamos horas y todos los hoteles abiertos, hay muy poquitos hoteles. Los pequeños están abiertos, los que tienen 10 cuartos, 15 cuartos, 20 cuartos, pues también están abiertos desde un principio. Los hoteles de cinco estrellas y gran turismo no están funcionando al 100%, sin embargo, cada día hay más cuartos disponibles para recibir a los turistas. Gracias al trabajo coordinado de los distintos órdenes de gobierno, se logró que los destinos de Guerrero tuvieran una buena ocupación hotelera. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.